A una fiesta que yo fui Yo pregunté cuál era la razón y me respondieron Es el hombre del timbal La curiosidad se apoderó de mí Y al igual que los demás corrí hasta allí Qué sorpresa para mí yo descubrí Que el hombre del timbal era una antigua amistad Conversamos mucho rato con gran emoción Recordamos los momentos que han pasado Y llegó la hora en que tenía que tocar Oye, ese es mi amigo Edgardo, el hombre del timbal Ven a guarachar con el hombre del timbal A una fiesta que yo fui Todo el mundo comentaba Ven a guarachar con el hombre del timbal Cuál es el hombre que ya se toca me respondieron Es el hombre del timbal Ven a guarachar con el hombre del timbal La curiosidad se apoderó de mí Y al igual que los demás corrí hasta allí Ven a guarachar con el hombre del timbal 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 Suéñalo, suéñalo, suéñame el cuero Más timbal pa' los rumberos Ven a Guarachar con el hombre del timbal Resultó que ese hombre del timbal Era una antigua amistad Ven a Guarachar con el hombre del timbal Que toque, que toque, que toque, que toque, que toque Que yo lo quiero escuchar De la ceiba de Ponce Pero te toque Demuestra, Lecardo Pero te toque Pero te toque Rubén Sierra está gozando Con el hombre del timbal Y ahora estamos todos barachando Con el hombre del timbal Como se oyó la Ponceña Con el hombre del timbal Olivia y Valentín Con el hombre del timbal Salsa, fin, velia y gran combo Con el hombre del timbal Con Andy, con Andy Y ahora bailaremos aquí Con el hombre del timbal 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 Con el hombre del timbal